hola hola qué tal amigos cómo están hoy es bienvenido nuevamente a una pequeña transmisión un pequeño vídeo donde estamos hablando sobre las presentaciones que van a tener los tributos a elvis semanalmente ahora vamos a hablar sobre shows que van a ser desde hoy día que estoy subiendo este vídeo día 6 de diciembre del año 2023 de hoy en adelante ya para que ustedes se organicen vayan reservando sabiendo en qué lugar de chile va a ser esta presentación y por supuesto tengan la posibilidad de asistir tenemos menos menos que semanas anteriores pero no por ello son menos interesantes las presentaciones que se nos vienen así que ojo a que son de verdad que están por todo chile tenemos peña flor tenemos pietro ufquén huechuraba santiago el mobster arena santiago y la estación mapocho también en santiago esta semana nos cargamos a la capital pero a ustedes han visto que se han dado eventos por todo chile de hecho si no me equivoco hay un festival hay un festival por ahí déjenme buscarlo no ya no lo tengo va a haber un festival en en otro pueblo pero se me olvidó así que la invitación amigos es a los tributos a elvis que me envíen la información cosa de yo poder traspasársela a los fans y que asistan a acompañarlos en las presentaciones que van a tener eso es lo más importante amigo tributo mando tu información antes de entrar en tierra derecha a recordarles amigos para los que están insertos metidos en las redes sociales del club que tenemos una rifa por sólo mil quinientos pesos te puede llevar uno de estos dos lp que están prácticamente nuevos casi sin uso el races on rock de elvis con temasos y además la banda sonora de la película ya y blues una reedición maravillosos sólo mil quinientos pesos eso es totalmente con fines solidarios para ir en ayuda de una amiga del club así que colaboren nunca se sabe cuando estamos abajo en esta rueda amigos sólo mil quinientos pesos se pueden ayudar bastante y además llevarse uno de estos dos lp allí recibí la visita de mi amigo que en olivares que me trajo este libro precioso a mí que estoy subiendo la historia de las canciones de elvis me trajo este libro con la historia de las canciones de ayer y de siempre por supuesto viene una una del rey king creole gracias que no por tu visita amigo quedamos corto de tiempo pero ya vendrá otra oportunidad así que gracias por esta visita sorpresa acá en talcahuano pero ahora vamos al grano a lo que ustedes quieren saber que tenemos en la carpeta en la cartelera para las presentaciones futuras de tributos a elvis acá en chile y debemos decir que hoy hoy día mismo miércoles 6 de diciembre se está se va a presentar a agustín tributo al rey mi querido amigo agustín rey es un joven talentoso tributo a elvis un muchacho que tiene pero un futuro increíble que ya lo han visto se ha lucido en el elvis fest chile se ha lucido en cuanto escenario hay en piña flor en eventos ha estado en muchas partes y agustín siempre sorprende y hoy día se va a presentar absolutamente gratis donde en espacio peña flor que ya ha acogido varios eventos elvis hemos visto varios amigos por ahí en espacio peña flor pero hoy día va a estar agustín reyes junto a la graceland band una banda local conformada con varios músicos de la zona del monte peña flor mayoco tipos talentosos que ya tienen experiencia que los conocían con como otra banda como la elvis memphis band miren el gorrito cuando está yendo aquí eran que por lo menos hay cuatro de los músicos de la memphis band que se repiten y ahora tienen la graceland band y van a estar junto a agustín tributo a elvis hoy día así que les deseo mucha mucha suerte sé que está la tía patia y los teclados sé que está esteban en el saxofón y está además alexis ahí en la trompeta así que un abrazo muchachos para ustedes que sea un ex un excelente show hoy día 20 30 horas en espacio peña flor de peña flor es gratis así que no se lo pierdan tienen que llegar antes y para que obviamente tienen queden bien ubicados segundo show que tenemos es este viernes 8 feriado aprovechenlo no son tributos a elvis pero si nuestros amigos de ramblers esta fabulosa orquesta que tiene una historia de 60 años de vida y que siempre incluyen algún cover de elvis por ahí en sus presentaciones van a estar en la feria pulsar de la estación mapocho a las 20 horas así que si quiere ese no es un evento gratis pero está o sea la verdad que no lo sea no tengo la certeza me imagino que no que se paga entrada pero van a estar ahí los amigos de ramblers para que los vayan a ver un tremendo show yo lo estoy esperando acá en talcahuano concepción para que o cerca por último para ir a verlos nuevamente mis queridos amigos de ramblers en la feria pulsar este sábado 9 nos vamos al sur de chile adivinen dónde a pitrufken pitrufken van a estar la river blues van oficial así los tienen que buscar en instagram en instagram la river blues van oficial van a estar en la expo pitrufken desde las 15 horas es un evento rockabilly que va a estar pero muy muy prendido dura hasta las creo que hasta las 12 de la noche así que vayan preparados para estar una larga jornada y disfrutar del rockabilly que trae la river blues van oficial para que lo sigan también en sus redes sociales sobre todo en instagram donde nosotros los seguimos en nuestros amigos eso es el 9 de diciembre o sea este sábado en la expo pitrufken así que en el sur de chile también se rockea también se escucha al rey también se escucha harto rockabilly notición sábado 16 de diciembre en huechura anoten esto amigos porque ayer me comunicó mi querido julito barahona de los barber show sound que van a estar junto a nico ruiz junto a nico ruiz en el bandejón central de pedro fontoba comuna de huechuraba el próximo sábado 16 van a estar junto al nico ruiz que la viene rompiendo el nico la viene rompiendo nos alegramos mucho este joven que es fanático del rey que por ahí también incluye bastantes canciones de elvis lo vimos hace un par de días ahí en un show donde con la canción que en hell for only love una pareja y le pidió matrimonio un hombre a su esposa por supuesto así que a su ahora esposa y fue bastante emocionante y al ritmo de la canción de elvis así que anótenlo sábado 16 es gratis el a las 20 horas va a estar barber show sound sound junto a nico ruiz para escuchar algunas canciones de elvis ahí en su repertorio de este joven crooner muy talentoso este chileno fanático del rey también finalmente volvemos a mencionar el evento que va a ser el próximo año pero no por eso menos importante porque nuevamente vamos a tener en el escenario chileno en este caso el movistar arena a chan clach un tremendo artista uno de los mejores tributos al mundo de elvis viene con la banda dirigida por dan lentino magistralmente y no solamente viene chan clach también viene ryan pelton y otro tributo más que todavía no vamos a liberar el nombre porque son por lo menos tres tremendos tributos a elvis de categoría mundial que van a estar el 6 de abril en el movistar arena las entradas ya se están vendiendo hace rato por punto ticket también van a estar presentes los barber show sound presentes nuevamente con chan clach así que vayan a ver un evento imperdible the ultimate elvis experience from memphis to movistar arena imperdible el 6 de abril del próximo año así que van a ver otros invitados también así que oye vayan a ver a este tremendo artista si no lo han visto tienen que apreciar un show como era en los shows de elvis en las vegas y si ya lo han visto más de una vez vuelvan a repetirse a chan clach porque de verdad que muy muy bueno el espectáculo que presenta yo quiero que ojalá compartan este vídeo amigos porque vamos a ir subiendo semanalmente información de las presentaciones que se vienen ya pero para eso necesitamos que ustedes también ayuden a viralizar estos vídeos y que le lleguen a más gente y así se vayan se vayan alimentando de esta información si tienen amigos en pitruzquén si tienen amigos en santiago si tienen amigos en peñaflor envíenles el vídeo y díganles oye ojo que hay un show en tu en tu comuna en tu ciudad para que estén atentos ya titos la mejor comida rápida de talcahuano aquí está apoyando este micro segmento esta semana y les mandamos un saludo sigan los en las redes sociales titos comidas al paso y eso amigos ha sido todo por hoy espero que me dejen algún comentario algún like que siempre muy bienvenido y que disfruten el contenido que tenemos de elvis en nuestro canal más de 300 vídeos que hay capítulos de quédate en casa con elvis la historia de las canciones del rey en español en fin el vídeo de nuestros tributos a elvis en chile así que mucha información gracias a ustedes nos vemos en otra oportunidad